Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión hablaremos de Perú, de Perú y de sus tratados de libre comercio. De Perú y sus tratados de libre comercio con Estados Unidos más específicamente. Y un motor de despegue, un motor como lo es el motor agroexportador. Y como este motor convirtió al Perú en una potencia mundial en frutas frescas. Pero antes de comenzar quería como siempre darles las gracias. Gracias por todo el apoyo que recibe el canal. Gracias por cada like que le dan a cada video. Gracias por cada comentario. Gracias por suscribirte. Recuerda que sin tu apoyo este proyecto no sería posible. Recuerda que sin tu apoyo yo no podría seguir subiendo videos. Así que mil gracias por el apoyo que le das a este canal, a nuestro canal. Pero sin más, comenzamos. Pero vamos al punto. Los tratados de libre comercio que existen entre Perú y Estados Unidos. Generaron un impacto transformador a lo largo de estos 15 años que ya tienen de vigencia. Y no solo eso, el comercio entre ambos países creció un 126%. Sumando la estratosférica suma de 20.100 millones de dólares. Esto tan solo al 2023. A 15 años de la entrada en vigor del acuerdo de promoción comercial APC entre Perú y Estados Unidos. Los resultados son contundentes y demuestran el acierto de esta decisión estratégica que ha transformado al sector agrícola peruano. Los números hablan por sí solos. Un crecimiento del 400% en agroexportaciones. Hacia tan solo el mercado estadounidense. Esto desde el 2009. Convirtiendo así a Estados Unidos como el principal destino de las agroexportaciones peruanas. El principal, el número uno. El tratado de libre comercio que entró en vigor el 1 de febrero del 2009. Marcó el inicio de una nueva era en la política comercial peruana. Sentando las bases para una apertura económica sin precedentes. Pero a ver, hablemos de algo muy importante para un tratado de libre comercio. Hablemos de los aranceles. La eliminación gradual de barreras arancelarias. Combinada por supuesto con un marco legal estable. Ha creado un entorno propicio. Perfecto para la inversión privada. Y el desarrollo por supuesto del sector agroindustrial. Todo esto ha sumado para que Estados Unidos ponga los ojos en la agroindustria peruana. Y los resultados son especialmente notables. En el intercambio de productos agropecuarios entre estos dos países. Donde Perú mantiene una posición dominante. Con una participación del 65%. En el promedio del total intercambiado. Alcanzando incluso el 81% en 2023. Para que nos demos una idea de las cifras que se manejan entre Perú y Estados Unidos. Y obviamente también de la cantidad de productos agroindustriales que Perú envía a Estados Unidos. Toda esta supremacía se refleja en una balanza comercial agropecuaria consistentemente favorable para el Perú. Que en el 2023 alcanzó un superávit histórico de 2.803 millones de dólares. El programa de desgrabación arancelaria ha sido fundamental en este éxito. Al 2024 el 94,1% del universo arancelario de productos agropecuarios estadounidenses. Está totalmente liberado. Beneficiando aproximadamente al 99,5% de valor de las exportaciones peruanas. Este proceso continuará hasta el 2026. Cuando se completará la eliminación total de aranceles. Para productos como lácteos y quesos. Sin embargo, por supuesto, el cambio que hubo. Todo este proceso de cambio para llegar a lo que ahora son Estados Unidos y Perú como aliados comerciales. No ha estado exento de problemas. De situaciones difíciles que tuvieron que superar. El 2023 se evidenció la vulnerabilidad del sector. Ante factores externos. Como fenómenos como el del niño costero. Que provocó una caída del 11,4% en el volumen enviado a Estados Unidos. No obstante, el valor de estas aumentó en 6,6%. Demostrando la resiliencia y capacidad de adaptación del sector agroexportador peruano. El éxito de los tratados de libre comercio que tiene Perú con Estados Unidos no solo se miden con cifras macroeconómicas. Su impacto se extiende a la generación de miles, pero de miles de empleos. El desarrollo de diversas regiones del país, de Perú. Y la inclusión de pequeñas y microempresas en la cadena exportadora. Este acuerdo ha democratizado las oportunidades comerciales. Permitiendo que empresas de diferentes tamaños participen en el comercio internacional. En el libre comercio. Pero bueno, como dije hace un momento, no todo es color de rosa. Hay situaciones difíciles. Hay situaciones complicadas por las cuales Perú y Estados Unidos tienen que atravesar. Existen retos. Y de cara al futuro, estos retos son claros. Diversificar aún más la oferta exportable. Aprovechar aún más las cuotas existentes en productos como lácteos y quesos. Y fortalecer la capacidad del sector para enfrentar eventos climáticos adversos. Que pueden pasar en cualquier momento. No obstante, el balance de estos 15 años es indudablemente positivo. Confirmando que los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Han sido una pieza clave en la modernización y el desarrollo del sector agrícola peruano. La experiencia acumulada en estos años demuestra que el camino a la apertura comercial. Cuando se gestiona adecuadamente. Puede generar beneficios tangibles para la economía nacional. Y en este caso, para la economía de toda Sudamérica. Los tratados de libre comercio que Perú tiene con Estados Unidos. No solo han cumplido sus objetivos iniciales. Sino que han superado las expectativas. Consolidándose como un modelo de éxito en la integración comercial internacional. Las perspectivas para el 2024 y más allá son prometedoras. A pesar de los desafíos climáticos actuales. El comportamiento del primer semestre del 2024. Que ya acumula un saldo favorable de 907 millones de dólares. Augura un año positivo para el comercio agrícola bilateral. Con la culminación del proceso de liberación arancelaria. Que mencionamos hace un momento para el 2026. Se abrirán nuevas oportunidades. Y el comercio entre estos dos países. El comercio entre Estados Unidos y Perú. Crecerá aún más. Por lo cual. Esta alianza comercial no tiene límites. No tiene techo. Pero tú. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinas acerca de la relación comercial que tienen Perú y Estados Unidos? En lo personal. A mí me parece magnífica. Ya que. Además de todo lo positivo que mencionamos en el video. También mantiene un equilibrio. Ya que no solo depende de China. Como muchos otros países dicen. Ya que Perú no solo depende de China. Como muchos otros países dicen. Más bien todo lo contrario. Perú en su geopolítica. Trata de ser lo más neutro posible. ¿Para qué? Para tener negocios con absolutamente todos los países. Sin discriminar a nadie como se dice. Ya que recordemos que en los negocios no existen aliados. Existen socios. Socios comerciales. Que generan beneficios. Beneficios para toda una nación. Beneficios para las empresas privadas. Beneficios para las personas que quieren salir adelante. Con meritocracia. Con libertad económica. Con libre comercio. Con el comercio internacional. Pero bueno. Hasta aquí el video de hoy. Como siempre. Mil gracias por verme. Mil gracias por compartir los videos. Mil gracias por darle me gusta a los videos. Por dejar tu comentario. Tu opinión. Que para mí es tan importante. Si te gustó el video. Dale un like. Compártelo con tus amigos. Y suscríbete. Para que esta pequeña comunidad. Siga creciendo. Y suscríbete. Gracias por ver el video